cuando son las 1 y 42 minutos de la tarde. Ahora sí, regresamos con nuestra compañera Giseth Cabrera. Así es, nosotros establecemos contacto desde el Palacio Federal Legislativo donde se acaba de instalar la Comisión Especial para la Revolución Judicial que es presidida por el parlamentario Diosdado Cabello que estuvo acompañado de varios parlamentarios, parlamentarias, también integrantes de diversas instituciones de aplicación de justicia en el país que están integrados al trabajo intenso que comienza a desarrollar esta Comisión Especial. Las conclusiones, las primeras acciones serán informadas por su presidente, el diputado Diosdado Cabello. Muy buenas tardes, buenas tardes a todas y a todos de Venezuela. Saludamos acá desde el Palacio Federal Legislativo dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela artículo 251, 252, donde está en la sección sexta del Consejo de Estado donde el jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro haciendo atribución de estos artículos y dándole cumplimiento convoca al Consejo de Estado y desde el Consejo de Estado es promovida y designada una comisión para actuar en todo, en todo el ámbito del sistema judicial y convertir el sistema judicial en un sistema judicial modelo modelo para el país y modelo para el mundo. Nosotros queremos informarle al país que ya en el día de hoy hemos instalado la comisión como tal a nivel nacional hemos designado equipos de trabajo en seis regiones de Venezuela dividido, o mejor dicho, organizado el país en seis regiones con un coordinador de cada uno de estos centros por las instituciones que tienen algún tipo de responsabilidad me explico, el Tribunal Supremo de Justicia el sistema de justicia designa a un juez el Ministerio Público designa a un fiscal el Ministerio de Asuntos Penitenciarios designa a una persona el Ministerio de Interior y Justicia designa a una persona Defensoría del Pueblo a una persona Defensa Pública a una persona la Asamblea Nacional designa a dos diputados o diputadas los gobernadores designan a una persona igual pasa con la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana que tienen responsabilidad de estos centros donde hay centros de esta naturaleza de detención preventiva y estos equipos desde ya comienza el despliegue a lo largo y ancho de toda Venezuela el Consejo de Estado nos ha dado a nosotros 60 días para que en 60 días estén desocupados todos estos centros de detención preventiva nosotros esperamos cumplir esa tarea en mucho menos tiempo mucho menos tiempo y hemos visto la disposición y la motivación de cada una de las personas designadas por las instituciones evidentemente ahí hay un problema y lo vamos a resolver, lo vamos a atender esperamos la colaboración esperamos que esto se convierta en una tarea amorosa por la patria y enviarle un mensaje a las personas, a los venezolanos y las venezolanas que están en situación de ser juzgados o tienen algún tipo de delito y están detenidos en estos centros que en los próximos días recibirán la visita porque debemos, estamos obligados a visitar todos los centros temporales preventivos que hay en Venezuela cada uno de los centros los vamos a visitar y vamos a entrevistar a cada uno o cada una de las personas que están privadas de libertad en base a eso, ese equipo multidisciplinario comenzará a tomar decisiones inmediatas en el caso que así lo amerite la ley por supuesto, alguien que esté sometido a detención por narcotráfico, por asesinato, por violaciones tiene que seguir de acuerdo a la ley como dijo el presidente, jefe de estado justicia sin impunidad no se refiere a impunidad que llegamos y liberados todos los que están aquí no, es la justicia que tiene que actuar pero en los casos donde tengamos nosotros algún tipo de retardo en los casos donde pudiera haber algún tipo de dilación allí vamos a actuar de manera inmediata y que esto comience a resolverse la visita a los centros tiene su metodología y que esperamos nosotros una vez cumplida esta tarea imaginemos que en 50 días tenemos nosotros resuelto el problema de asinamiento las personas son distribuidas a los centros donde deben estar no puede ser que en dos semanas vuelvan a estar en las mismas condiciones que están en este instante es dejar un método de trabajo que permita que esos centros funcionen como debe funcionar según la ley centro para los casos de flagrancia y de manera inmediata el sistema judicial tiene que actuar debo decir que aquí es y seguramente se va a sentir y lo planteado por nosotros es un trabajo a fondo esta comisión va a actuar en tres vertientes principales esta del congestionamiento y el hacinamiento el cuerpo de leyes es la segunda el cuerpo de leyes que rigen la materia que seguramente van a ser algunos modificados o algunas nuevas leyes y el tercer es la revisión de la estructura del sistema judicial a profundidad que incluye cuerpos policiales que incluye ministerio público y que incluye el Tribunal Supremo de Justicia para tener nosotros así un sistema judicial que pueda ser exhibido como un modelo de atención a la justicia es un esfuerzo lo hemos dicho ya en varias ocasiones que tiene retardos para nosotros es una tarea inconclusa que no hemos podido concluir y es el momento para hacerlo si hay alguna pregunta diputado ¿cuál es el análisis que usted... buenas tardes, saludo hola, ¿cómo estás? ¿cuál es el análisis que hace la comisión sobre las causas del retardo procesal y el hacinamiento en los retenes policiales? no, son diversas son diversas ahorita tenemos una que es dentro de lo estructural es coyuntural que es la pandemia hubo un tiempo que se frenó este tema por el temor a la pandemia pero evidentemente y esto no es para que nadie se sienta señalado no tiene nada que ver con nadie en particular pero hay hechos que denotan que denotan corrupción al sistema judicial los retardos a veces tienen precio las visitas a los centros penitenciarios tienen precio y si nosotros logramos que sea el propio sistema quien pueda generar la automedicación perfecto en este tiempo no se ha logrado por eso la necesaria el necesario nombramiento de esta comisión para revisar y estremecer lo que haya que estremecer y cambiar lo que haya que cambiar es una comisión dada por la máxima instancia de la administración de nuestro país que es el Consejo de Estado convocada por nuestro presidente Nicolás Maduro jefe de Estado ahora esas causas que cuál es la la tarea fundamental lo decía si nosotros hoy hacemos este trabajo rompemos con el hacinamiento rompemos con el retardo y decimos en 60 días están libres los recintos y vamos a visitarlos en 20 días después y están otra vez llenos no hicimos el trabajo como debemos hacerlo tenemos que generar un método de obligatorio cumplimiento por todos aquellos que hacen vida en el sistema judicial las leyes si hay que aprobarlas las aprobamos si hay que modificarlas las modificamos para que esto funcione diputado ¿habrá algún mecanismo que ustedes hayan establecido para que las personas puedan tener una conexión directa con esta comisión especial y hacer las denuncias plantear algunos casos que sean concernientes al trabajo que ustedes van a realizar si esto esto fíjate repito esto es solo lo que tratamos hoy es solo una de las de las de las vertientes ¿no? que es el tema del hacinamiento y de la y de la del retardo procesal nosotros vamos a instalar una sala de de operaciones podríamos hablar donde vamos a poner inclusive un teléfono de para las denuncias que la persona podrá dejar su denuncia sin ningún tipo de compromiso vamos a funcionar momentáneamente aquí en la sede del palacio federal legislativo momentáneamente digo porque seguro seguro que esta tarea nos va a llevar más tiempo no es fácil no es fácil si queremos hacer las cosas bien en las otras dos vertientes como es las leyes tenemos que escuchar a todos los sectores hemos hecho una revisión creo que son cuantas 14 leyes 12 leyes que hay que revisar así en este instante o promover nuevas leyes entre ellas el código penal ¿cuántos artículos tiene el código penal? una cantidad de artículos y detalles el código orgánico procesal penal artículos y detalles que hay que revisar bueno y luego está la revisión de toda la estructura ahí va a haber seguro denuncia seguro seguro nosotros que pedimos a quien que tenga sus denuncias aquí a la asamblea puede venir a la hora que sea para eso estamos los diputados y las diputadas recibimos las denuncias eso será entregado a la comisión sin ningún lo único que pedimos sin ningún tipo de problema es que tenga sustento porque de las historias es que alguien me cae mal y voy a hablar mal de él tenemos cualquier cantidad que se tenga el sustento la denuncia puede ser realizada para ser tratada en todo caso en todo caso lo que vaya a pasar estoy seguro que va a ser bueno para el sistema de justicia estoy convencido de eso convencido porque cuando a alguien que no tiene acceso a la justicia por diversas causas por las que sean se le garantiza el debido proceso y se le garantiza el cumplimiento de la pena si es condenado en los términos que así establece la ley esa persona puede sentirse tranquila aquellos que cumplieron la pena o cumplieron o tienen medidas sustitutivas bueno que la ley actúe de acuerdo a lo que está establecido muchísimas gracias y bueno informar ya estamos instalados trabajando en todo el territorio nacional 24 equipos estadales 6 estados mayores regionales y una comisión nacional designada por el compañero presidente como jefe de estado según esta constitución de la república bolivariana de venezuela porque tú sabes esa es otra de las cosas algunos salieron diciendo no que el presidente no puede como el jefe de estado el presidente es jefe de estado y jefe de gobierno tiene no solo puede sino que está obligado y en estos casos tomar las decisiones para resolver los problemas que hay que resolver bien eran declaraciones del diputado Diosdado Cabello cuando finaliza la instalación de esta comisión especial para la revolución judicial que como jefe del equipo de trabajo que acaba de conformarse dentro del palacio federal legislativo dio los detalles son 6 estados mayores que se han designado que se han convocado que están integrados por diversas instituciones del estado venezolano sobre todo las que tienen que ver con la aplicación de la justicia además del poder legislativo que fungirá como sede de operaciones como sede de esta comisión especial para la revolución judicial que comienza a trabajar a partir del día de hoy entre los objetivos que tiene planteado esta comisión especial es atacar en primera instancia el retardo procesal de alguna forma atender cada uno de los casos de las privadas de libertad que no han seguido su proceso judicial dentro de las instituciones del estado y además es generar una reforma a fondo del sistema judicial de nuestro país ellos estarán funcionando además crearán diversos mecanismos para que la población las personas que tengan alguna denuncia algún caso en esta materia que hacer llegar a esta comisión puedan hacerlo y por supuesto conminó a los diputados y diputadas que están integrando esta comisión especial a desplegarse por todo el país y atender la tarea que le han comendado al presidente de la república Nicolás Maduro Moros a esta comisión especial para la revolución judicial es la información que nosotros podemos ofrecerles hasta ahora y con esto retornamos al contacto a los estudios de Venezuela nada de televisión Gracias 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 Gracias